Las mejores ofertas de PeeWee Studio del año han llegado. Así es, te presento al Winter Sale o la venta de invierno, donde PeeWee Studio tiene sus mejores ofertas y sobre todo con estas nuevas versiones que acaban de introducir, que es más fácil que nunca entrar al mundo de PeeWee Studio. Vengan que yo les platico. Antes de comenzar denle like, no olviden suscribirse y activar todas las notificaciones en su celular y en mi canal YouTube para que no se pierdan futuros videos de PeeWee Studio. Recomienden estos videos, amigos PeeWee Studios Lovers. Yo soy Eric y comencemos. Muy bien, en México estamos acostumbrados al Buen Fin. En Estados Unidos están acostumbrados al Black Friday y en otros países de manera global también hacen el Black Friday en cuestión de todo lo que es audio software, hardware, todo lo que tiene que ver con el mundo de la producción musical. Ahora, PeeWee Studio no le importa ni el Buen Fin ni tampoco el Black Friday. Lo que ellos hacen es más bien hacer un Winter Sale que normalmente empieza en alguna parte de noviembre. Ahorita estamos empezando más o menos un poquito después de la mitad de noviembre y se extiende hasta enero del siguiente año. ¿Sale? Esta es una práctica que ya los he visto hacer desde hace tiempo y para mí se me hace mejor porque es algo más sencillo. No es así como que, bueno, solamente tales días y tales días y luego vuelven a sacar otra Navidad. Es más sencillo. Entonces aquí tenemos el Winter Sale ahorra hasta 100 dólares en PeeWee Studio. Vamos a darle donde dice Get It Now para ver las promociones. Entonces con las nuevas tres versiones que tenemos de PeeWee Studio Essentials de 99 dólares bajamos a 79, que es algo muy estándar. La gran mayoría de los programas de producción que tienen alguna versión de su programa en 99 dólares normalmente lo bajan 79. Entonces la versión de PeeWee Studio Essentials es la mejor versión para mí que yo les puedo recomendar para todas las personas que quieren entrar a conocer PeeWee Studio. Que ya probaron el demo, que les gustó, pero sabes que no puedo ajustar a la PeeWee Studio Producer Edition, que en mi opinión personal sería si puedes conseguirte la Producer, pues mejor aún porque viene más completo. Pero si no, la Essentials te deja utilizar plugins externos. Tiene 40 instrumentos, efectos, todo incluido. O sea, tiene lo básico para que tú empieces y no tiene ningún tipo de restricción en pistas. Si tuviera algún tipo de restricción, no le recomendaría esta para nada. Para aprender más de cada versión, le podemos dar aquí donde dice Read More. Y aquí si se fijan, dice Unlimited Audio Instrument and Hybrid Tracks and Scenes. ¿Ok? No tenemos ninguna limitación, lo cual esto es wow. Muchas otras versiones de otras empresas, de otros fabricantes de DOS o programas de producción. ¿Qué es lo que hacen? Te limitan aquí a 8 o 16 pistas. Si es una basura, la verdad que lo hacen para que te vayas a la siguiente. Pero mis respetos, la verdad para Vivo Studio, que nosotros ya con esta versión tenemos básicamente todo lo esencial para poder estar trabajando y no tener limitaciones en nuestros proyectos. Entonces, si no te alcanza para la versión de Vixby Studio Producer Edition, que normalmente está en 199 y ahora le rebajaron a 149, que la verdad es muy, pero muy económica esta versión. Te recomendaría pues la Essentials. Pero si dices, no, pues ¿sabes qué? Si tengo mi presupuesto de entre 150, 100 dólares para comprar mi Vivo Studio, esta sería la mejor opción pues para ti. ¿Sale? Aquí ya nosotros tenemos más instrumentos, efectos, NodeFX de 40, subimos a 92. Y ya tenemos un poquito más de cosas acá. Por ejemplo, tenemos más algoritmos de estiramiento de audio. Tenemos hasta 8. Vivo Studio completo tiene 10 tipos. A comparación de el Essentials tenemos nada más 3. Tenemos obviamente también pistas ilimitadas. También tenemos ya soporte para BST CLAP. También tenemos este IO buses ilimitados. Podemos abrir proyectos múltiples. ¿Sale? Es decir, tú tienes un proyecto, abres el otro, abres el otro. Puedes tener 10 proyectos abiertos y estar trabajando de manera simultánea, nada más activando lo que es el motor de audio entre un proyecto y otro proyecto. Lo cual está muy bien. Y también tenemos el Audio Combin que es muy importante. Entonces, revisen bien aquí a detalle lo que tiene cada cosa para que ustedes digan, bueno, si conviene comprar esto, no conviene comprar esto, dependiendo, ¿no? Y ya la versión Vivo Studio, que no sé por qué no le pusieron aquí, no sé, Vivo Studio, All Plugins, All Bundle o algo así que te diga que es la versión última. Se hace un poquito raro aquí que le pongan Essentials, Producer y acá nada. Pero bueno, esta versión normalmente está en $400 dólares que la verdad está muy, pero muy económica aún así porque es Vivo Studio completo. Tiene todo, todo, absolutamente todo. Y aquí ya nos descuentan $100 dólares, ¿sale? Entonces, de $400 dólares estamos a $300 dólares. Si ustedes pueden y tienen obviamente la facilidad de poder gastar $300 dólares, que ahorita está en descuento, aprovechen. Que obviamente, pues es mejor tener Vivo Studio completo, ¿sale? Entonces, estas son las tres versiones que tiene actualmente Vivo Studio. Se me hace excelente porque antes solamente teníamos esta. Ahora tenemos mayor flexibilidad. Y claro, una vez que tú compres una versión, te puedes actualizar a la siguiente pagando, pues, la diferencia. Todas las versiones tienen un año gratis de actualizaciones. Entonces, por ejemplo, si tú lo compras ahorita en noviembre, hasta el siguiente año de noviembre vas a tener actualizaciones, ¿sale? Sin costo alguno. Y bueno, estas son las versiones estándar para todo el público. Pero ¿qué pasa para los estudiantes o los que trabajan en algún instituto? Pues, tenemos la versión Vivo Studio Educación, que normalmente en vez de $400 dólares están $269 y la rebajan a $199. O sea, todavía más barata. Si tú eres un estudiante, si tú trabajas en una escuela de producción musical, necesitas Vivo Studio. Aquí tienes el descuento, que sería la mejor versión posible y el mejor deal o la mejor oferta posible si tú entras dentro de estas categorías, ¿sale? Así que bueno, Vivo Studio Winter Sale hasta ahorita está disponible hasta el 8 de enero del 2024. Aprovechen, porque de ahí tardan un ratito en volver a hacer otra promoción. Y normalmente la más buena viene siendo la Winter Sale. Cualquier duda o pregunta, no olviden dejarla aquí abajo en los comentarios. No olviden compartir este video con otro Vivo Studio Lover para que aproveche y adquiera su licencia de este excelente DAW. Yo soy Eric, denle pulgar arriba. No olviden suscribirse y activar todas las notificaciones en su celular y en mi canal de YouTube para que no se pierdan de nuevos videos y contenido. Nos vemos, hasta la próxima.